¡Qué onda amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Pues qué tal están amigos espero que tengan un excelente día mi nombre es Jair Morales para los que son nuevos en el canal y como vieron en el título el día de hoy vamos a trabajar una Porsche Cayenne esta es la versión híbrida es decir trae motor a gasolina y también el motor eléctrico y bueno el día de hoy vamos a trabajar nuestros paquetes top y de full detallado que en este caso va a ser el paquete de cerámico a daimon con protección de cinco años y vamos a hacer un paquete de limpieza profundidad y un lavado a vapor obviamente vamos a hacer todo el lavado de motor a vapor de descontaminación química y mecánica en dos fases pulido y abrillantado y la preparación de todo el cerámico en este paquete se aplica todo el cerámico en carrocería cristales y rines y aparte también la diferencia es que en este paquete de full detallado se lavan pues todas las partes de uniones de los de las piezas o de los paneles para quitar toda la acumulación de sarro que tenga en las manijas en los marcos internos de las puertas la cajuela en fin es nuestro paquete pues más a detalle que vamos a revisar así que empezamos y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno amigos, pues ya terminamos lo que es todo el lavado exterior a detalle, lavado de motor a vapor, prelavado, espuma activa, lavado con técnica de los dos cubos, eliminación de sarro en todas las partes, uniones, emblemas, lavado también de todos los marcos internos de las puertas, de la cajuela, también de la bahía del motor, lavado de las partes plásticas y parrillas también a detalle. En fin, un lavado totalmente a detalle para que ya en la siguiente etapa que es la corrección de pintura quede mucho mejor en este caso la camioneta. Ya enmascarillamos también todas las partes plásticas y de goma para no dañarlas en este proceso. Y ahorita vamos ya con nuestra etapa de corrección de transparente y quiero mostrarles en qué condiciones se encuentra, así que les enseño. Bueno amigos, pues estas son las condiciones actuales de la pintura. Podemos ver que sí está bastante maltratada y pues ya le hacía falta. Ahorita vamos a realizar lo que son las pruebas para ver cuál es la combinación que vamos a usar para dejar el mejor acabado en esta Porsche Cayenne. Y pues bueno, comenzamos. Bueno amigos, pues ya terminamos lo que es la parte derecha del cofre. Con las combinaciones que hicimos para la corrección del transparente. Aquí podemos ver todavía la parte que no se ha trabajado. Y les voy a enseñar el resultado. Así es como quedó. Vale, podemos ver ahí totalmente que quedó un 90% de corrección de micro rayones. Y pues bueno, este es el acabado que vamos a estar buscando en toda la carrocería. Así que seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!